Esta historia comienza en algún punto a mediados del 2009 En ese entonces nunca me había cruzado por la mente de tener una imprenta Mi interés estaba más bien centrado en el diseño gráfico, la fotografía y el arte Conocí a Karina García cuando entré a trabajar al TEC de Monterrey por allá de noviembre del 2008 A ella le encantaba el diseño gráfico y las manualidades Luego luego nos hicimos mejores amigos Durante el 2009, mientras seguíamos nuestra vida de Godinez en el TEC Karina y yo teníamos una muy buena sinergia Ella tenía ideas y yo investigaba cómo ejecutarlas Y un día mientras ella veía un blog me preguntó Oye, ¿cómo hacen esto? Eran unas invitaciones con un evidente bajo relieve y color Rápidamente investigué y descubrí por primera vez lo que era el tipo de impresión que se llama letterpress Pues se hacía con cierto tipo de máquinas antiguas Esa fue mi primera revelación Karina comenzó a interesarse mucho en este tipo de impresión Y ella quería imprimir invitaciones que tuvieran ese efecto Buscó con afán en eBay y consiguió una dana 8x5 Se la enviaron desde Inglaterra Mientras esperábamos a que le llegara la pequeña prensa Conseguimos insumos para imprimir Conseguimos placas, conseguimos papel y conseguimos tinta Me acuerdo que una de las preguntas que le hizo el proveedor de placas a Kari Fue, oye, ¿qué paso es la máquina que van a utilizar? Para saber qué distorsión darle Híjole, no, no Le dijo Kari, así sin distorsión Van a ser para impresión en prensa tipográfica En papel de algodón Muchas gracias El grabado que mandamos a hacer Era un diseño con el nombre que ella había escogido para su negocio Papelina Y mi nombre como artista o fotógrafo Enrique Woodfolk Se llegó el día de la prueba Y pues intentamos de muchas maneras Lograr una impresión en bajo relieve Y no, no logramos ni siquiera descifrar Donde se debía montar el grabado En nuestra inmensa ignorancia La montamos en las piezas de madera que venían con la prensa O sea, lo que se llama en inglés Furniture O en español, fornitura Bueno, no logramos nada que se pudiera haber considerado una impresión medianamente decente Fue un baterete Que después no sabíamos ni cómo limpiar Después de esta gran decepción Como buenos neófitos Le echamos la culpa a la máquina Y no a nuestra falta de conocimiento Yo por mi parte decidí investigar más Dije, voy a leer en internet todo lo que encuentre Empecé a leer diario Buscaba videos, foros Cualquier cosa que se me atravesara Y rápidamente me di cuenta que estábamos en la cumbre de la estupidez Según la gráfica del efecto Dunning-Kruger Yo le expliqué a Kari Y le dije ¿Sabes qué? Esto que pretendemos hacer Imprimir Letterpress Requiere de una enorme disciplina Constancia Conocimiento Y aparte Necesitamos conseguir más equipo Herramientas Insumos Kari la verdad no estaba muy entusiasmada con la idea Pues un día de agosto del 2010 Íbamos por la calle Tapia Cuando vimos una hermosa prensa En el ventanal de un negocio de máquinas Nos bajamos para verla en persona y preguntar Y sin regatear ni cuestionar el precio Les dijimos que estábamos interesados Y regresábamos al día siguiente Jamás habíamos inspeccionado una máquina Ni sabíamos en qué fijarnos El novio de Kari, Oscar Se la compró Y se la dio como regalo de bodas Ellos se iban a casar apenas en marzo del 2011 Y pues aprovechando el regalo de bodas adelantado Nos apresuramos a resolver la logística Para llevarla a casa de los papás de Kari Donde la prensa pues Estuvo básicamente un año En el tiempo que pedimos los rodillos Y que ajustaban algunas piezas Kari mandó pedir a Estados Unidos Muestras del papel al codón De la marca Coin Letra Todavía no teníamos resuelto el tema de las placas Pero aprovechamos una caja de grabados Que nos habían incluido con la compra de la prensa Y empezamos a hacer pruebas Ya con el papel correcto Y una prensa mucho más fuerte Hicimos varias pruebas Y por fin obtuvimos un notorio E inconfundible bajo relieve En el papel de algodón Quedamos maravillados y convencidos Y bueno, era septiembre del 2010 La idea de armar el taller Yo fantaseaba con ella Pero simplemente no era una realidad para mí Yo me iba a regresar a Hermosillo En diciembre Y ya, se acabó Dejaba Monterrey atrás Me quería ir finalmente a Nueva York A probar suerte como artista Cuando se llega a diciembre Cari me lleva al aeropuerto Y nos despedimos Ella lloró Digo, en parte porque me iba a extrañar Pero también porque Para ella significaba No va a estar mi amigo En el proyecto del taller de impresión Que me estaba ayudando Y lo voy a tener que hacer sola Pues bueno Yo me fui Pasé diciembre en Hermosillo Con mi familia y mis amigos Y empecé otra vez a considerar Regresarme a Monterrey Y yo decía Bueno, y si no era la decisión correcta Irme a Hermosillo Y finalmente en enero dije Bueno Y me regresé a Monterrey Ya estábamos Cari y yo otra vez Reactivando la idea del taller Y ahora sí estaba yo Muy decidido a empezar Nos decidimos por la tipográfica Porque era algo así como Neomexicano Y pues simplemente nos gustó Luego yo pasé todo el verano Recorriendo el centro de Monterrey Centímetro a centímetro Todas las imprentas que pude encontrar Tocando puertas Y buscando sacapruebas Y tipografías de madera Así fui conociendo Diferentes personajes Y diferentes imprentas Hice una recopilación de los lugares Las máquinas que visité Y lo que encontré Y para finales de agosto del 2011 Tenía yo Tres sacapruedas comprados Una Vandercook 01 Una Vandercook SP 15 Y una Vandercook número 4 Y algunos cajones De tipografías de madera Todavía no teníamos un local Y a mí me urgía Que tuviéramos Porque yo no tenía Donde guardar las máquinas Que habíamos comprado Afortunadamente en agosto Del 2011 Asistí a una exposición En una galería Que se llama No Automático Y al estar dentro del local Que en realidad era una casa antigua Dije Algo así estaría perfecto Para nosotros Platicando con el director de la galería Me dijo que estaba a punto De dejar el lugar O sea que si me interesaba Me ponía en contacto con el dueño Empezamos a rentar A finales de septiembre del 2011 Esta casa Es donde estuvo alojada La tipográfica Hasta el 2016 Yo inmediatamente me organizé Para trasladar mis máquinas De los lugares Donde me estaban esperando Y empecé a limpiarlas Y a restaurarlas Me puse a imprimir Unos pequeños carteles Que era lo que quería hacer En particular Me puse a restaurar La Bandercook número 4 La cual me tardé Como dos años Realmente Lo fui haciendo poco a poco Pero Durante este proceso Le perdí el miedo A las máquinas Aprendí un chorro De cosas que me iban a servir Más adelante Se llegaba La navidad del 2011 Yo me iba a ir a Hermosillo A pasarlo con mi familia Como de costumbre Pero Karin Todavía no había movido Su prensa al taller Parte de mi viaje Incluyó Ir a visitar A mi abuela materna Cruzita Guayo En la ciudad de Tucson, Arizona Donde estaba viviendo Pues yo bien emocionado Con mi nuevo proyecto Quise platicarle algo A mi abuela Que a lo mejor Ella pudiera Identificar O resultarle familiar Por estarle hablando De cosas antiguas De a lo mejor Una época Que a ella le tocó vivir Y pues dije yo Máquinas De los años 30's 40's Dije eso a lo mejor Le puede interesar O emocionar Y cuando le estaba contando Me dice Ah, imprenta Como las que tuvo Tu bisabuelo Cuando lo mataron Tu abuelo y su hermano Se quedaron un tiempo Operando la prensa De hecho Tu abuelo Se tenía que subir A una caja de madera Para alcanzar la prensa Tenía como 10 años Cuando se quedó huérfano Esa revelación Y sus implicaciones De verdad A mi se me puso La piel de gallina Me quedé Anonadado Mi bisabuelo Era impresor Y yo no lo sabía Yo conocía algo De la historia De mi bisabuelo Sabía que había sido Presidente municipal De Magdalena De Quino Sonora Y que había sido Asesinado por motivos Políticos Eso lo sabía desde pequeño Y siempre me llamó La atención Esa historia En ese momento Me di cuenta que Esto ya no era Un simple proyecto A ver si funcionaba Ahora Estaba destinado Llevarlo a cabo Pocos días antes De Año Nuevo Hablaba con Cari Por teléfono Y me dio La noticia Devastadora De que no iba A seguir con el proyecto Me dijo Ya está a punto De nacer mi hijo Y me voy a dedicar A ser mamá Y bueno Pues lo primero Que vino a mi mente Fue Nos queda casi Un año de renta Por delante En el contrato El proyecto Aún no es negocio Y voy a tener Que resolver Cómo pagar La renta completa Yo solo Obviamente dividido Entre dos Pues era más fácil Pero lo que yo Quería hacer Los pósteres Pues no era algo Así como Particularmente comercial Y pues vaya O sea no es algo Con lo que uno Fuera hacer mucho dinero Y bueno Regresé a principios De enero a Monterrey Muy preocupado Dije Lo primero es Tengo que seguir Con el proyecto Y tengo que Tener una máquina O una prensa De producción Con las Van der Coox Que yo tenía No iba a ser suficiente Porque son muy lentas Y si yo pretendía Hacer trabajos Como tarjetas de presentación Y aunque no me encantara La idea Invitaciones de boda Iba a necesitar Una prensa Como la Craft Entonces le dije Entonces le dije ¿Sabes qué? De esta deuda Un dinero que me debía ¿Por qué no me liquidas Con la prensa? Me dijo que sí Y me la llevé Al taller Nosotros ya habíamos Desde el 2011 Desde agosto Habíamos registrado Un domain Ya estábamos listos Con un correo Una página de Facebook Y habíamos subido A la página de Facebook Fotos de nuestras muestras De lo que habíamos hecho Y la gente Nos pedía cotizaciones Estábamos aprendiendo Apenas a cotizar Pero el día 21 de febrero Del 2012 Recibí el primer pago De un anticipo De unas tarjetas De presentación Y ya tiempo después Dije Ese va a ser Nuestro aniversario Porque pues realmente No tuvimos nunca Un día de inauguración Ese año creo que Tuve en total Unos seis trabajos Un año sumamente difícil Estaba pagando yo La renta de mi departamento Y el local de un negocio Que pues aún no se sostenía solo Todo lo pagaba yo Con mis trabajos Como diseñador gráfico Freelance En marzo Decidí tomar La invitación De una amiga mía De irme A unos meses Al DF A trabajar En una serie De televisión Como diseñador gráfico Y la verdad es que La paga era muy buena Entonces podía regresar Con dinero Para invertir en mi taller Que todavía necesitaba Muchas cosas Sin embargo Después de estar Unos meses allá Después del verano Regresé con muy poco dinero Pero pude conseguir Más tipografías de madera Y para mí Representan Un gran tesoro Porque creo que Son parte de la historia De la gráfica popular mexicana Son tipografías Que fueron creadas Por la imprenta Payol En el DF Y que se utilizaban Para los carteles De lucha libre Por ahí existe Una versión digital Que lleva el nombre De luchita Payol Y que creó El diseñador Enrique Oyervides A partir de especímenes Directamente impresos Con esos tipos Durante mi instancia En el DF La verdad No pude dejar de pensar En que tenía que averiguar Todo lo que pudiera De la historia De mi bisabuelo Y su imprenta ¿Cómo es que nadie De mi familia Me había contado Antes de eso? O a lo mejor Me habían contado Y mi mente Nunca lo registró Quizás Comencé Investigando en internet Una de las fuentes Que encontré Que hablaba de él Era Sonora Mágica De Francisco Luz Gustamante Quien es cronista E historiador de Magdalena Y de Sonora en general Pero radica en Hermosillo En sus artículos Mencionaba que mi bisabuelo Enrique Había tenido un periódico Para mí Esa era una nueva pista A seguir Tuve algo de correspondencia Con él Y me contó Que escribí un libro Que se llama El crimen De los periodistas Clark y Woolford Y es precisamente Acerca del asesinato De mi bisabuelo Estaba a punto De imprimir más Porque la edición Se había agotado Yo rápidamente Le pedí a mi mamá Que vive también En Hermosillo Y le dije Cómprame unos ejemplares En cuanto puedas Y a lo mejor Al mes O dos meses Durante julio Me llegó el paquete Con el libro Lo devoré En menos de una hora Y empecé A tejer nuevos datos Con los que ya tenía yo A escribir nuevas fotos Algo que de inmediato Me llamó la atención Fue que en la portada Del libro Utilizaron una fotografía Que yo conocía De mi bisabuelo Pero no era exactamente igual Alguien Tuvo la idea De censurar O retocar la imagen De mi bisabuelo Específicamente Una parte Donde trae Un reloj de bolsillo Y trae una cruz swastica En la foto original En esta versión Está editada No sé Posiblemente pensaron Que la swastica Necesariamente Era un símbolo nazi En la foto Y podría ser ofensivo Para la gente No sé O controversial Pero bueno Mi bisabuelo Fue asesinado El 3 de octubre En 1928 Por lo cual Por lo cual Hubiera sido Prácticamente imposible Que él fuera Un simpatizante nazi Lo que trae ahí Es una leontina Para reloj de bolsillo Con una swastica Como símbolo De buena suerte Durante mis tardes libres En el DF Me enfoqué En buscar periódicos De la época De 1920 Y tantos Buscando Con el apellido De mi bisabuelo Y mientras Mi amigo Luis Lope En Hermosillo Que es escritor Me estaba ayudando Con la búsqueda Del supuesto periódico También Él me hizo el favor De ir personalmente A todas las bibliotecas Que pudo Incluyendo la del Colegio de Sonora Del INA La Antigua Cárcel La Universidad de Sonora Etcétera Pero no encontró Rastro alguno Del periódico Duró 7 meses Más o menos Buscando y sin frutos Pero el día 12 de octubre Del 2012 Me escribió Luis Y me dice Que encontró Un documento En la biblioteca Del Congreso Del Estado de Sonora Lo escaneó Y me lo envió Adjunto en PDF Por fin Luis lo había encontrado Era el periódico De mi bisabuelo Era una publicación Semanal Y se llamaba La revista Logró mandarme El ejemplar completo En PDF Escaneado De inmediato Lo leí todo Uno de los datos Que noté Fue que el ejemplar Que me mandó Era el tomo 1 Número 2 Con la fecha Del 14 de febrero De 1912 Al ser semanario Esto implica por lógica Que el primer número Tuvo que haber sido El 7 de febrero De 1912 Es decir Una semana antes Exactamente 100 años Y 3 semanas después El 21 de febrero Del 2012 Yo recibí El primer anticipo De la tipográfica También encontré Este anuncio En el semanario Pero lo que más Llamó mi atención Fue la tipografía Del título La revista Me parecía conocida Pero no estaba seguro De donde Me puse a buscar En las primeras tipografías Que había adquirido En mi recorrido Del centro de Monterrey Y vi una en particular Que se parecía mucho Pero ¿Acaso sería la misma? Imprimí una prueba En la Van der Cooke 01 Y lo escaneé Después lo superpuse Con el ejemplar De la revista La tipografía Se llama Cheltenham Apareció en 1903 Y fue creada Por American Tide Founders Del 2013 Al 2017 La tipográfica Creció mucho Como proyecto Y como negocio Nos mudamos De aquella casita antigua A un espacio Mucho más grande Un edificio También antiguo Pasó el tiempo Y en el 2017 Como ya es costumbre Iba a pasar La navidad Con mi familia Y decidí aprovechar El viaje Para una especie De peregrinaje A Magdalena A buscar algún vestigio De lo que fue La imprenta De mi bisabuelo Me acompañó Mi papá Y mi hermano Estando allá Con la ayuda De mi tía abuela Carmen Aida Y gracias al conocimiento Que ella tiene De la historia Y la gente del pueblo Pude entender Un poco mejor Cómo fue el proceso De cambio de manos De la imprenta De mi bisabuelo Después pasó A mano De uno de los hermanos De mi abuelo Benjamín Luego a sus hijos Con el paso De los años Terminó en manos De los trabajadores De la imprenta Pero bueno Yo estaba empeñado En conseguir algo Me comentaron Que dentro De la casa Deshabitada Tenían todavía Algunas tipografías De la imprenta Se reavivó Mi esperanza Entramos Y efectivamente Tenían tipografías Muy antiguas De madera No encontré En particular La tipografía Cheltenham Pero Me llevé Lo que fue posible Y actualmente Está resguardado Dentro del archivo Oficial De la tipografía También pude hacerme Por medios Un poco cuestionables De un letrero De la calle Que lleva El nombre De mi bisabuelo Este año Tuve la oportunidad De realizar Este documento A manera de ponencia Para el octavo Seminario Interdisciplinario De bibliología Y Decidí hablar De la historia De mi imprenta La imprenta De mi bisabuelo La tipográfica Algo que tenía Años queriendo hacer Durante la revisión Del material No pude evitar Pensar Que todo es un ciclo De mi bisabuelo 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 Gracias por ver el video